Hay que celebrar que es un día de la democracia, un día cívico, y que los entrerrianos en este caso tenemos la posibilidad cada cuatro años de elegir en las ciudades. Hoy se vota intendente, se vota legisladores provinciales, y se vota legisladores nacionales. Perdón, gobernador, intendente y legisladores provinciales, y concejales, por supuesto. Bien, y yo decía hace un ratito, Alfredo, que las PASO podrían ser un termómetro de lo que puede pasar hoy, ¿no? Con un gobernador, Bordet, que va por la reelección, que obtuvo casi el 60% de los votos, y el candidato de Cambiemos, que obtuvo un 33%. No, bueno, pero eso fue el 14 de abril. Hoy ha cambiado la situación en la nación. Acá en Entre Ríos tuvimos una gran cantidad de votos en blanco, tuvimos una cantidad de chicos, gente que no fueron a votar, que hoy espero que vayan todos a votar, muchos porque tenían que viajar. Sabemos que hay muchos estudiantes que están muy lejos, que están muy lejos y tienen que, que no han podido venir. Así que yo creo que hoy va a cambiar la situación de Cambiemos en Entre Ríos. Porque si miramos lo que está pasando en el país, los oficialismos logran las victorias, y por qué Entre Ríos podría ser diferente, ¿no? Acá se ha dado que estas son elecciones provinciales, tenemos un presidente como Mauricio Macri, que le devolvió la coparticipación federal a las provincias. Eso quiere decir que muchas provincias han cambiado su situación económica y han podido pagar los sueldos. Acá el 10 de diciembre del 2015, cuando asume el gobernador provincial y Mauricio Macri como presidente, esta provincia no tenía para pagar ni siquiera el medio aguinaldo. Y ha cumplido el presidente devolviéndole la autonomía a las provincias a través de la coparticipación federal. Eso ha mejorado la situación en las provincias. Hoy la mayoría de los empleados cobran en tiempo y en forma, y eso es parte del gobierno nacional de Mauricio Macri. Yo creo que estas son elecciones provinciales, en las nacionales va a mejorar muchísimo. Bueno, vuelvo a los datos de las PASO. Sí, perdón. Sí, adelante. Usted dice que lo de las PASO puede no darse hoy. No, no, yo estoy confiado que vamos a hacer una muy buena elección hoy. Que vamos a hacer una muy, pero muy buena elección. Benedetti como candidato va a hacer una muy buena elección. ¿Qué me cuenta de la situación de Paraná? Recién nosotros lo decíamos al aire que es con un intendente que está acusado de narcotráfico y que hoy va por la reelección. Bueno, bueno. Esto lo han elegido los de Paraná. Hay una acusación, pero el intendente Barisco tiene toda la posibilidad y se está defendiendo para demostrar su inocencia. Gracias.